No te pares frente a mí, con esa mirada tan hiriente Puedo entender estreches de mente, soportar la falta de experiencia Pero no voy a aguantar estreches de corazón Pero literal, no hay nadie en el aeropuerto Estoy sola, tengo miedo, es que no sé dónde está mi gate O sea, me voy para allá, para allá Tengo que ver en qué terminal estoy, porque es que No hay nadie No sé qué hacer, esto parece un apocalipsis De verdad, o sea Ok, I made a friend Hello What's your name? It's David Cho Yeah, it's David He's helping me learn some lines Yeah, I'm helping her practice It's fun, it's fun actually Yeah, I really enjoy the experience No vuelvas a hablar así No rebajes estas relaciones Si vivimos de cariño y besos No me digas de odios y traiciones Cuántas cosas se dirán En la guerra del amor Las palabras son cuchillas Cuando las manejan orgullos y pasiones Estás llorando y no haces nada Por comprender a nadie excepto a ti Oye, no voy a aguantar